hola amigo que tal están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal hoy os traigo un vídeo muy interesante es un vídeo que os va a servir por si tenéis por ejemplo dvds antiguos y queréis pues pasarlos a un usb a un disco duro o incluso a la pc por ejemplo si tenéis ahí acumulados en vuestra casa pues dvds de alguna película que le hayáis pillado algún tipo de cariño y queráis tenerla en el usb sacarla del dvd y tenerla en el usb o simplemente algún vídeo relacionado con alguna boda alguna algún momento especial de vuestras vidas y queréis pues respaldar lo pasándolo de el disco de usb perdón del disco a dscd al usb bien os voy a enseñar cómo hacerlo como sabéis en internet hay muchos programas en el cual en los cuales os podéis descargar programas y os dicen cómo hacerlo yo lo voy a hacer mucho más sencillo es decir os voy a dar un método que simplemente prácticamente sin instalar nada vais a poder poder como digo respaldar esos dvds antiguos bien lo único el único requisito es que tenéis que tener instalados este reproductor vlc media player es un reproductor gratuito que quizás seguramente con toda seguridad lo tengáis ya instalado en vuestro pc es un reproductor pues muy demandado como bien como veis siempre rápido y poderoso reproduce todo archivos discos cámaras web y flujos reproduce la mayoría de codec sin paquetes de codec necesarios como pueden ser todos el mkv mp3 mp4 bien es un reproductor que también pues puede reproducir vídeos 4k y demás bien os lo recomiendo que lo tengáis la mayoría de ustedes ya lo tendrán pero simplemente es el único requisito tenéis que tener este pues el reproductor gratuito instalado como veis digo vlc media playa en el gratuito esta es su página oficial os dejaré el enlace en la descripción bien basándonos ya en que este dvd ya lo de este reproductor perdón ya lo tenéis instalado como veis yo ya lo tengo aquí en la barra de tareas lo abrís y os aparecerá una interfaz parecida a esta simplemente lo que tenéis que hacer es insertar el dvd que queréis pasar a usb o pasarlo del cd al escritorio del pc oa un disco duro o demás en este caso nosotros lo que vamos a hacer es pasarlo a esta carpeta a esta carpeta en el escritorio vamos a pasar todo el contenido del cd a esta carpeta que hemos creado especialmente no hay nada dentro hemos creado esa carpeta para pasar el contenido del cd que como veis yo ya lo tengo instalado aquí en el disco cf perdón unidad de dvd f ahí lo tenéis ese es donde ahí es donde tenemos instalado el el dvd es una película simplemente para el ejemplo vamos a darle para que la reproduzca ahí lo tenéis es una película como estáis viendo lo quito rápidamente por los derechos de autor y demás bien vamos a ver cómo podemos pasar esa película del del cd a aquí pues simplemente como digo abrís este reproductor media player o vais a esta sesión que dice en medio os vais a la opción que dice abrir disco simplemente y aquí en la sección de abrir disco si lo que habéis metido es un dvd pues lo hacéis con el dvd tengo que decir también que es válido tanto para un blu-ray como para cds de audio incluso si tenéis hay acumulados cds antiguos de auto también podéis pasarlos al ordenador este es el método de hacerlo en este caso vamos nosotros vamos a utilizar el método del dvd como veis a al darle a explorar automáticamente a nosotros ya no ha reconocido el disco f nuevo que es el disco de la película no lo ustedes no lo reconoce le dais a explorar y lo buscáis buscáis donde habéis colocado ese dvd bien simplemente lo que tenéis que hacer es mostrar más opciones no tenéis que hacer nada más y le damos a esta pestaña o aparecerán más opciones pero no es necesario simplemente haciendo esto le dais a esta pestaña de aquí que dice reproducir y aquí a esta opción que dice convertir le damos a esta opción de convertir y aquí ya no está diciendo que donde queremos enviar todo el contenido del disco f como estáis viendo del dvd f y nosotros podemos darle la ruta como he dicho de un usb o en este caso la carpeta que habéis visto en el escritorio vamos a buscar la carpeta que habéis visto en el escritorio nos vamos a escritorio vamos a buscar esa carpeta y la tenemos que se llama prueba la seleccionamos le ponemos un nombre le ponemos película película simplemente y como veis es un archivo mt4 le dais a guardar aquí nos dicen perfiles muy importante ya tenemos la ruta donde queremos mandar el dvd pero ahora tenemos que decirle no olvidarlo darle a esta flechita y decirle cuál es el codex de codificación que queremos pues mandarlo es decir en este caso vamos a elegir el este codex h 264 mp mp4 como veis hay muchos más puedes elegir el que queráis pero en este caso nosotros para reproducir ese dvd en algún televisor samsung en cualquier ordenador pues lo más normal es que utilizamos este esta opción de mp4 además todos los programas de edición como puede ser premiere cantas y demás trabajan fenomenal con el codex h 264 y mp4 incluso también diría que youtube bien vamos a darle a iniciar y aquí comienza el proceso que dependiendo de las posibilidades que tenga vuestro ordenador de la cantidad de tiempo que dure esa película va a tardar más o menos tiempo aproximadamente suele tardar una hora el único requisito que tenéis que tener en cuenta de esto pero ya veis que es sencillísimo muy sencillo es simplemente tener paciencia como veis apenas va muy despacio y da la sensación de que el programa no está funcionando pero como estáis viendo ahí aparece la barrita y nos va haciendo la conversión de esa película a la carpeta si nos vamos al escritorio y vamos a carpeta vamos a ver aquí bueno todavía no se ha cargado aparecerá aquí un archivo de cuando lleve un poquito más de tiempo en el cual nos dice que se va pasando esa información se va copiando como digo simplemente tenéis que tener un poco de paciencia porque suele demorar a posiblemente una hora porque como estáis viendo en la película es aproximadamente de dos horas el cd el dvd que hemos puesto es una película muy grande y suele tardar un poco pero simplemente ya está simplemente tenéis que esperar hacéis otras cosas y ahí se graba y se respalda toda esa información como digo utilizando el reproductor vlc media player que lo voy a dejar todo en la descripción para que lo podáis hacer este método evita el tener que descargar algún programa como sabéis para hacer el tipo este tipo de grabaciones y por con él con el peligro que conlleva al instalar cosas de internet en vuestro pc si vosotros sois de esas personas que no os gusta instalar cosas de internet y demás este proceso con el reproductor tan famoso vlc media player que prácticamente todo el mundo tiene instalado en el ordenador o va a resultar muy fácil mira amigos y una vez que acaba ya el proceso de conversión pues nos encontramos dentro de la carpeta que hemos dicho que hemos puesto prueba nos encontramos el archivo ya totalmente copiado desde el dvd a el pc y desde aquí pues simplemente conectando una memoria usb podemos copiarlo fácilmente o simplemente tenerlo ya bien almacenado bien respaldado en nuestra pc como veis siempre hay que esperar un poquito para que se realice esa conversión hay que tener simplemente un poco de paciencia suele tardar en esta ocasión este esta película de dos horas ha tardado un poquito menos de una hora bien amigos espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy si es así manita arriba suscríbase al canal como siempre digo y sin nada más que añadir me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales amigos adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video